Rrrr, sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Rrrr, sabor Rrrr, sabor Rrrr, sabor Rrrr, sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Gracias! ¡Gracias!